Muy buenas noches a todos, estamos otra vez más en Alameda 67, vamos a discutir evidentemente lo que está sucediendo en Ayotzinapa, tenemos una invitada especial, María Teresa Espinosa que nos acompaña desde Venezuela el día de hoy, vamos a ver las acciones que se han hecho, esta acción global por Ayotzinapa pues ha despertado mucho las conciencias sociales a lo largo y ancho de todo el mundo y nosotros estamos muy interesados en saber qué es lo que está pasando en América Latina y cuáles son las repercusiones que está teniendo pues este problema que cada vez crece más en México. Por favor no se vayan, sabemos que nuestro horario normal es a las 10 y media, tuvimos una serie de complicaciones técnicas, pero los esperamos aquí, está Tania Arroyo, Eddie Hernández y por favor esto es Alameda 67, vamos a un corte musical.